Buenas tardes ahora vamos a hablar del sensor de humo con wi-fi podemos sacarlo vamos a ver el sensor de humo muy parecido a los sensores actuales que podemos ver el lente de la cámara y dos leds infrarrojos para ver la visión nocturna es salvo poco de alcance pero tiene visión nocturna tiene un manual en inglés en chino escrito tiene su cable usb su adaptador usb un cd que viene igual el manual viene un adaptador de de memoria para si le ponemos una memoria una parte de atrás podemos descargarlos en la computadora y viene unos tornillos para fijar la base y así ajustar nuestro lo bueno de de este este detector lo mejor es dejarlo conectado para que siempre esté funcionando 24 7 podemos ver aquí aquí va la memoria aquí va conectado el cable y la parte de arriba y la parte de arriba dice off on esto es para la lo que es la cámara vamos a conectarlo podemos ver que prende un led que nos indica que está este cargando lo que es la la cámara conectada vamos a prender en on la cámara trae una pequeña batería lo cual no la no la recomiendo porque dura muy poco lo mejor es dejarlo este conectado vamos a aquí para que vean los colores vamos a vamos a configurarlo vamos a bajar esta aplicación i minicamp o p2p light cam yo recomiendo i minicamp es prácticamente lo mismo pero es la que siempre hemos trabajado con ella vamos a conectarnos point to point primero que es cámara dispositivo este es un ipad se puede con un iphone tablet este android con que tenga para para bajar aplicaciones vamos a ir al a la configuración de wifi este es la cámara que aparece podemos ver vamos a conectarnos se salió se desconectó de lo que es el modem y ahorita se va a conectar a lo que es la cámara ya podemos ver que está conectado nos vamos nos vamos a la aplicación abrimos y nos va a aparecer un mensaje que se ha encontrado un nuevo dispositivo y se acaba de agregar ok aquí estamos sin internet solamente lo que es el sensor este y el dispositivo son cerca de 10 metros lo que es la conexión wifi le picamos aquí en donde dice cámara si queremos cambiar cable cable la clave perdón aquí está y ya podemos aquí está la aplicación aquí está la aplicación estamos en vivo este es wifi nada más, desde aquí podemos, oye yo no tengo internet en mi casa, o donde la voy a dejar, pero quiero que grabe, entonces, pero va a grabar en su memoria, hay que ponerle una memoria, el internet es para controlar a distancia, a distancia, o estar viendo en tiempo real desde donde queramos, por internet, nos vamos otra vez para atrás, en el engrane, sale a este menú, ajustes de dispositivos, nos vamos a configuración de tarjeta, aquí no detecten una tarjeta porque no está ninguna apuesta, aquí va a aparecer la capacidad de la memoria, grabar, todo esto es para la tarjeta, grabar, aquí se abre en alarma, todo el día, grabar de tiempo, o cancelar, bueno cancelar es para cancelar la función, si tenemos todo el día, va a grabar estando todo el día, todo el día grabando, la resolución de la memoria, no de lo que vamos a grabar nosotros aquí en tiempo real, esa es la memoria, 480 hasta 1080p, que es Full HD, 480 es 1 MB por minuto, 1080 son como 15 MB por minuto, aproximadamente, el largo de los archivos en minutos, que grabe puros archivos de 3 minutos, aquí lo podemos cambiar de 1 a 20 minutos, grabación de bucle, ese es el loop que le llaman, cuando lo prendemos, es que si se llena la memoria, vuelve a grabar, y vuelve a grabar, y vuelve a grabar, sobre lo que ya grabó, y aquí para formatear la memoria, que se borre todo, eso es para configurar, lo configuramos todo el día, le picamos ok, cerramos la aplicación, y dejamos la cámara y nos vamos, eso es para dejarla en lo que es la memoria, este foquito, ahorita lo vemos más para acá, nos vamos a, ahora si a configurar, bueno vamos a ver aquí las funciones, de lo que es el, la cámara, si le damos un clic en la pantalla, se abre un menú, esta es la iluminación, este es el contraste, podemos cambiarlos, este, prende la, lo que es la, la visión nocturna, que podemos ver que, este, cambia, vamos a apagarla, ahí está, ya volvió, y vamos a presionar el otro, el otro botón, esto es lo que les comento, que apaga el LED que está parpadeando, este, que es lo, lo del, lo del, lo del Wi-Fi, ahorita lo volvemos a prender, ahí está, ahí está, ahí se va a estar parpadeando, ustedes gustan si dejarlo, y eso hace que como que esté funcionando el sensor de humo, que esté activo, este, como ustedes quieran, aquí está la resolución que había comentado, esto es para grabar en la, en el dispositivo, este no es para la microSD, desde 480, hasta 1080, aquí lo cambiamos, esto es para estar viendo, o grabando, aquí en el dispositivo, más acá abajo aparece, 640, 1080, si tienen poco internet, este, ya sea de datos, o que la internet esté lento, no hay que poner mucho, mucha resolución, porque se va a frisear la, lo que es la imagen, vamos a ponerle un 640, este, todas son respetables, vamos a girarlo, para que vean mejor, aquí en la parte de abajo, es tomar foto y video, esto es para que se quede en el dispositivo, con un click, podemos ver que, se guarda la foto, y con un click, se inicia, en que es el video, aquí arriba está el, el temporizador, el video, vamos a pausarlo, y volvemos, las fotos, se ven aquí, ahí podemos ver, y el video, aquí está, vamos ahora si a las funciones, ajuste, configurar alarma, esa es para, este, cuando tenemos abierta la aplicación, o, cuando queremos el, en la micro SD, detector de movimiento, que sensible es, yo recomiendo lo que es el normal, en caso de que quieran, si no lo van a usar, no lo recomiendo, porque va a estar mandando mucho, notificaciones aquí en el, en el aparato, liste de alarma, hora inicio, hora finalizada, eso es lo que les había comentado, en la micro SD, las opciones que tenía, si quieren alarma, o temporizador, vamos a cerrarlo, este, alerta e-mail, esto ya es algo más avanzado, que, para el usuario normal, no lo recomiendo, intervalo de alarma, cada 30 segundos, por decir, aquí está, por favor, este, este activo para, lo que es la alarma, que es el detector de movimiento, y las notificaciones, aparecen aquí arriba, cuando estamos en la aplicación, ajuste de tiempo, es la hora que viene ahí en el, en la pantalla, configuración de e-mail, no lo recomiendo, es muy, para la gente normal, como uno, este, es algo complicado, cancelarlo, cancelarlo, FTP, son ya configuraciones muy avanzadas, otras configuraciones, cambiar contraseña, reviso del dispositivo, vamos ahora a conectarnos al wifi que tenemos, al modem, donde vamos a dejar la cámara, vamos a configurar el wifi, van a aparecer varias redes que detectemos, vamos a encontrar la que es la de nosotros, en el modem, y nos vamos a conectar a ese modem, escribimos la contraseña del modem, te dice que se quiere, seguro que se quiera conectar, ok, reinicio del dispositivo, esto, tenemos que reiniciar el dispositivo, para que ahora se enlace, a lo que es el modem, digamos ok, se va a reiniciar, este, como ven, se, se quitó lo que es el, bueno, ahorita desapareció la, la red wifi, y entró ya lo que es el, el modem, porque estamos conectados a lo que era la, la cámara, vamos otra vez a, configuración, wifi, como ven, ya estamos conectados al modem, ya no va a aparecer, la red de la cámara, porque estamos, ya, ya está enlazada al modem, ahora por eso, en cualquier parte donde estemos, del mundo, podemos ver por internet, este, mientras esté conectado, o sea, esté prendido el modem, o está en internet, de cualquier parte, podemos estar monitoreando en tiempo real, o grabando desde el dispositivo, nos vamos a la aplicación, vamos a ir conectando, ya está, online, como pueden ver, ahora si ya, estamos aquí en online, tomar foto, lo mismo, pero, este ya, ya está por, por internet, si estamos por plan de datos, aquí nos dice cuánto estamos consumiendo, de megabytes, para que no nos vayan a dar un susto, si no tenemos ilimitado, aquí en el menú, podemos tener hasta 20 cámaras, casa, oficina, este, cualquier parte, le podemos cambiar el nombre, y aquí, en estos 4 cuadritos, podemos agregar 4 cámaras, para estar viendo en tiempo real, las 4 a la vez, de la otra lado, eran 20, podemos estar abriendo una, cerrando una, aquí podemos ver hasta 4 cámaras, esta a la vez, aquí agregamos, esta es la tercera, le ponemos play, y ahí está, ahí está, miren, vamos a ver si esta puede cambiar, ahí está, podemos estar abriendo todas a la vez, si tenemos algún problema, este, o simplemente queremos cambiarla de, de lugar, a otro lado, con otra red, Wi-Fi, lo que tenemos que hacer, es resetearla, disculpen déjenme, miren, este orificio, de aquí arriba, es el reset, aquí viene una herramienta, si bien se les perdió con un clip, este, también pueden, pueden hacerlo, como pueden ver ahí se ve como que, el led está prendido, déjenme, para que pertencen a ver, este, lo vamos a dejar presionado, hasta cuando se apague el led, soltamos, y sola, sola va, este, a volver a prender, y esto quiere decir que, desde, fábrica podemos, ya va a aparecer en la red Wi-Fi, este, configurarlo en cualquier otro lado, si tenemos problemas, reseteamos la, lo que es la cámara. ¡Gracias!